Las gipnospermas ¿Qué son las gipnospermas? Son plantas vasculares y productoras de semillas. El nombre proviene del griego gipno, que significa desnudo, sperma, que significa semilla, es decir, semilla desnuda. Este término se aplica debido a que las semillas de esta planta no se forman en un ovario cerrado, sino que están desnudas en las escamas de los conos. Características vegetativas Son plantas leñosas, casi siempre arbóreas, a veces arbustivas o biotipo de palmeroide. Y tienen un crecimiento monopolial. Características reproductivas Sus flores son sencillas y poco llamativas. La polinización casi siempre es anemófila. Taxonomía Ahora están distribuidos en taxones con el rango de división. División cicadofita, las cicadas. División ginkofita Con solo una especie bebiente, el ginko biloba. División coníferofita, las coníferas. Y la división nienofita, con tres familias, cada una con un solo género, ñetum, efedra y huelwichia. Las cicadofitas son un notable grupo de plantas con características únicas, cuyo origen se remonta probablemente al carbonífero. Incluye alrededor de 360 especies con 11 géneros y dos familias. Orden cicadales Tienen hojas pinadas o bipinadas. Presentan un biotipo palmeroide. Son plantas dioicas, es decir, existen plantas femeninas y plantas masculinas. La fecundación es cruzada. Los conos pueden alcanzar en algunas especies enormes dimensiones. Las ameaces se asemejan a las palmas o lechos. Se dividen en dos subfamilias de ocho géneros y cerca de 150 especies. Su distribución es en regiones tropicales, cálido y templado de África, Australia, Norte y Sudamérica. Hay ocho géneros en la familia, de los cuales tres se encuentran en Honduras. Ceretosamia, Dion y Samia Ceretosamia Ceretosamia es un género del Nuevo Mundo, con 16 a 18 especies. El nombre viene del griego ceras o cuernos, por las dos espinas o cuernos que se encuentran sobre los conos femeninos y masculinos. Muchas especies están críticamente amenazadas. La única especie hondureña, Ceretosamia hondurensis, solo se encuentra dentro del área protegida del Jardín Botánico de la Ancetilla y el Parque Nacional de Pico Bonito. Dion es un género de 11 especies, nativo a México y Honduras. Dion Mejiae es endémico a Honduras. Samia Es un género de cerca de 50 especies. De las 6 especies presentes en Honduras, 4 son endémicas al país. Ginkofitas Tienen flores masculinas con estambres numerosos dispuestos en la fecundación, que tiene lugar mediante semillas. Las semillas tienen la tesla exteriormente carnosa, que es una sarcotesta. Además, solo hay una sola especie no extinta perteneciente a esta familia. El Ginkgo biloba Coníferofita Los coníferas son árboles o arbustos caracterizados por portar estructuras reproductivas llamadas conos. Hoy en día, solo existen un orden pinales, que consta 7 familias, de las cuales 4 son nativas Honduras. Pinacea, Cupresea, Podocarpacea y Texacea. Honduras tiene 7 especies de pino. Pinus ayacahuita, Pinus ocarpa, Pinus maximinoi, Pinus pseudostrobus, Pinus caribia, Pinus tecumumani y Pinus hartwegi. Pinacea Pinacea es la familia giprosperma más diversa. Entre 220 a 250 especies distribuidas en 11 géneros. Habita en la mayor parte del hemisferio norte, en climas fríos y templados, aunque se extiende desde la región subártica hasta el tropical. Es la familia de los cipresos. Familia cosmopolita, integrada por unas 130 a 140 especies. Son árboles o arbustos perenifolios, monóicos, odióicos y resiníferos. Podocarpaceas. Son una familia de coníferas del hemisferio sur. Son árboles o arbustos perenifolios, con un tronco derecho, ramas y de tendencia horizontal. Sus semillas están cubiertas con una estructura carnosa denominada epitamio. Un género hondureño nativo es podocarpus. Taxácea. Es una familia de árboles o arbustos perenifolios, monóicos, odióicos, no resinosos. Se trata de una familia cosmopolita integrada por unas 7 a 12 especies. Sojas son articulares, opuestas o en hilos trímeros. Las semillas están parcial o totalmente cubiertas por una masa carnosa de color vivo. Un género hondureño nativo es taxus. Gietofitas. Gietofitas son un grupo de gipnospermas que incluye tres familias, cada una de ellas con un solo género. Las gietales son de particular interés en la evolución de las plantas porque poseen caracteres tanto de coníferas, semillas que no están encerradas en un ovario, como de angiospermas. Vasos en la madera, estructuras parecidas de las flores, de angiospermas y doble fertilización. El peder es un género de arbustos. Estas plantas se distribuyen por climas secos, principalmente del hemisferio norte y del hemisferio sur en la cordillera de los Andes. Gietum es un género de cerca de 30 a 35 especies telacipnospermas, único género en la familia. Pueden ser árboles, arbustos y dianas tropicales, siempre verdes. En el género huelwichia solo se cuenta con esta especie y además es el único género de la familia huelwichase. Es una planta desértica que crece de un tronco grueso, escindiendo dos únicas hojas de crecimiento continuo. La especie es yoica y es difícil de determinar la edad de las plantas, aunque se cree que puede llegar a vivir más de mil años, incluso dos mil.